Muy buenas noches amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos con Stryker que pues salió un poco, que digo un poco, muy molesto de la contenta que acaba de tener, por ahí una decisión de los referees que pues no te termina apareciendo. Sí, la verdad no, 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 no me gustó, no me gustó la decisión de los referees desde la segunda caída, porque yo nunca estaba en espaldas planas y uno, dos, tres, le digo, ¿por qué cuentas? Quizá mis compañeros estaban en espaldas planas, eso no lo sé, pero yo estaba reclamando por mí, obviamente. En la tercera igual, o sea, ¿por qué el refere está contando, por qué se hace partícipe en la lucha y está contando y decreta el triunfo de los técnicos? Entonces, ahí no me apareció, no me apareció y vemos ahí en las repeticiones, en la transmisión de ustedes y pues yo siento que tengo la razón. Así es, vamos a ver qué es lo que pues se decide, porque también más adelante va a haber una lucha en revancha, tal vez ya no sea para este año, pero el próximo año vamos a tener una gran función también para inaugurar el próximo año. Bueno, qué bueno, qué bueno, sí, sí, me da gusto que vaya a ser revancha, porque la verdad no quedé conforme con el resultado y desgraciadamente ahorita se acercan ya las fiestas navideñas, la época de fin de año, tenemos otros compromisos de algún modo en otros lados. Entonces, sí, está bien, con todo gusto aceptamos para el próximo año más renovados, más fuertes que nunca y esperando estar reunidos la Dinastía Hernández para acabar con todos los del Halcón Galáctico. Así es, Streker, pues nos vamos dentro de 15 días para precisamente el cierre de temporada, ya va a estar también por aquí Zebra Junior, me parece. ¿Cómo se encuentra a todo esto? Está en reposo, que crees, los amigos que vieron la transmisión, vieron ese lamentable accidente, porque eso fue lo que sucedió, un lamentable accidente donde salió lesionado mi primo Zebra Junior, está en reposo, le dieron, pues creo que un mes, dos meses de reposo, se está recuperando, pero igual con el ansia de regresar, de regresar igual más fuerte que nunca. Está bien, está estable, el reporte médico estuvo en observación dos, tres días en el hospital, pero, pues la fortaleza, ¿no? Al final, la fortaleza que tiene, lo sacó adelante y estamos en espera de que se reintegre nuevamente con nosotros para agarrar más fuerza como tercia una vez más. Hay retos de máscaras, ¿con quién te gustaría? Por ahí estuvo Estrella 2000, el hijo de Ciclón Ramírez, el hijo del supermuñeco. Pues te digo, ya lo hemos repetido a lo largo de las entrevistas que me has hecho, con Estrella 2000 ya es una rivalidad, pues, yo creo que de 20 años, ¿no? Desde la Arena Toluca, los tiempos de la Arena Toluca, entonces, pues puede revivir el próximo año esa rivalidad. Me gustó el accionar del hijo de Ciclón Ramírez, que lo enfrenté hace 15 días, ahora otra vez luché con él, me gusta, me gusta su manera de luchar y pues sería un gran reto, sería un buen reto para mí en lo personal, con el hijo de Ciclón Ramírez, me gusta, me gusta ese reto. Que aunque es un poco, ¿no?, un poquito más livianito, un peso menor al mío, pero me gusta, me gusta esa rivalidad. Así es, pues Estrella 2000, muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días y la invitación está abierta para que nos acompañen en la próxima charla entre nosotros, tú y tu primo. Claro, claro, está, quedó pendiente, ¿no?, por este lamentable accidente. Estábamos comprometidos, ya teníamos una fecha, pero sí, con todo gusto, con todo gusto, nada más dejen que se reintegre y me parece que antes de que cerremos aquí temporada, tenemos otra función. Así es, en Santa Bárbara. Exacto, ahí voy de pareja con Cebra, ojalá y ahí ya esté recuperado para que ahí platicamos juntos otra vez con ustedes. Así es, pues muchas gracias, Stryker, sabes que eres de los favoritos del gimnasio, aunque mucha gente así no lo acepte, pero pues muchísimas gracias y pues la gente te sigue también. Sí, qué amables, qué amables, muchas gracias a toda la gente que me sigue a través de Facebook, un saludo para todos ellos y decirles que se pasen unas bonitas fiestas navideñas, por si no nos volvemos a interactuar aquí en alguna entrevista o algo, se la pasen bonito y estamos más renovados y fuertes que nunca para el próximo año. Muchas gracias, Stryker, pues nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.